...de estar con todo. Decía que en el 2019 había sido tu primera vez en el escenario. Ya pasaron cinco años. Es impresionante el paso agigantado que lograste para llegar a ser número uno hoy por hoy en el folclore. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo lo que me dices, hermano. La verdad que, bueno, es un trabajo parejo de muchísimos años. Hemos llegado por primera vez, como le contaba, en el año 2019. Hemos salido con sanación. Me acuerdo que había gente que no podía entrar porque ese día estuvo tremenda la fiesta. Y yo salí atrás del escenario a cantar a la gente que no pudo entrar. Así que la verdad que es inolvidable esos momentos hermosos. Bueno, vamos yendo bien despacito, como hablan los desparejos. Pero despacito se va lejos, decía mi tata siempre. Así que estamos muy felices por el momento que estamos pasando, por la carrera que estamos haciendo. Y, bueno, siempre muy agradecido con la gente el acompañamiento. Ahora, le preguntaba a otros artistas esto de realizar los festivales que están difíciles en este año, sobre todo en una crisis económica terrible en el país. Bueno, ¿de qué manera colabora el artista ante esta crisis? Y el artista colabora acomodándose un poco con los números, tratando de alivianar un poco a la gente que organiza, porque, bueno, es muy difícil y es muy costoso hacer una logística para un artista en un festival. Tenés alojamiento, tenés comida, tenés... Entonces, el artista trata de acomodarse. Yo, por lo menos, y yo creo que la mayoría de los colegas, así como el chaqueño, como el indio, como Cristian, como la mayoría de los artistas, estamos acomodándonos para que, bueno, para que las fiestas populares no mueran y también dar ese apoyo a las fiestas populares, que en el momento que ellos estuvieron bien y que estamos un poco mejor, ellos nos dan el apoyo, ellos no... La verdad que siempre se acordaron de nosotros y siempre nos tuvieron en cuenta. Así que, entonces, creo que esa es la manera de apoyar a las fiestas populares y de acomodarse un poquito con los números de los artistas. Bueno, Lázaro, en esta oportunidad, volviendo a la caldera, volviendo al pueblo, que, por supuesto, fue un gran show cuando llegaste. ¿Qué mensaje le das al pueblo de la caldera? Bueno, pueblo de la caldera, preparen mucha chicha, mucho vino, que seguramente vamos a llegar un día antes y vamos a hacer una fiesta tremenda, va a ser una fiesta hermosa. Creo que nosotros nos toca el viernes 8, junto al chaqueño creo que estamos. Así que va a ser una fiesta tremenda. La música chaqueña, la verdad que está inundando en todo el país y aquí en Salta se hace sentir bueno.